Si me deshago de él, me voy por allá al cerro, o no sé, y pues aprendo la lección, aprendo la lección, ya no grabo donde vivo, o otra cosa, grabo donde vivo, pero yo no voy a ser dueño ni nada, así que a mí no me van a molestar ni nada, este, voy a decirle a alguien que compre las casas, o no sé, que pongan a nombre de otras personas, o yo no voy a tener casa, ni rancho, ni nada, mejor, o otra cosa, busco opciones, busco opciones, y la neta, la neta, hablando bien, tía Karen, no me la vas a quedar, pero yo me quiero ir a Argentina, vivir por allá, París, neta, algo bien loco, algo bien raro, pero yo quiero, quiero irme por allá, neta, deja vas a ver que me peguen la loquera, me voy a ir lejos, para que nadie me moleste, allá me voy a ir a grabar mi contenido, allá me voy a ir a hacer, y ya de repente me doy una vueltita para acá, te lo juro, que ya no vas a tocar música, ya no toco. Pero si de ahí te bajaron a tamborazos, cabrón del cerro, pero bueno, oye güey, mira, aunque la casa no esté a tu nombre, aunque nada esté a tu nombre, si tú empiezas a hacer tus mamadas, y empiezas a construir sin permisos, ni nada, de todas maneras va a caer la ciudad, y de todas maneras te van a hacer que quites las cosas que estás haciendo sin permiso, y no creo que al que le pusiste la casa a su nombre, quiera pagar multas y quiera pagar todo, lo que pasa es que tú no quieres caminar con reglas y leyes, o sea, mejor vete a México, cómprate un pinche pedazo de tierra allá, y haces lo que se te hincha un reverendo huevo, cabrón, pero allá, porque aquí hay reglas, y si a ti no te gusta seguirlas, pues te chingas, cabrón, te chingas, porque aunque te vayas a donde te vayas, y luego dices, me quiero ir a Argentina o a Francia, cabrón, si en 20 años no has hablado inglés aquí, imagínate en Francia para que aprendas francés, güey, no mames, no mames, deja de hacerte chaquetas mentales, cabrón, estás bien pendejo, la neta que estás bien idiota, pero bueno, en fin, ya saben que por cada like y por cada compartida, es un chingas a tu madre para las chepamitotes, de parte de su amiga la Kikis, sincero y honesto.